Un nuevo encuentro nos espera. Los misterios pueden ser develados. Lo intangible puede hacerse cotidiano. Noelia Pace te ayuda. Un espacio en la radio para abordar astrología, esoterismo, tarot, mediunidad, espiritismo, limpiezas energéticas y mucho más. A partir de este momento, nos conectamos con lo trascendente por Radio Brisas. Para pedirle que me dé valor y margaritas. Muy buenas noches Mar del Plata, buenas noches País. ¿Cómo están todos? Buenas noches Radio Brisas, ahí al Gallego, Martín, Ale, no sé quién está hoy, pero muy buenas noches a todos. Martín, Martín, Martín. Buenas noches Martín. Buenas noches a toda la gente que nos sigue por arroba Noelia Pace la Medium, por todas las redes, por todos lados. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va Galleguito? Bien, todo muy bien. Esos todos lados tienen un montón de caminos. A ver, ¿por dónde la podemos seguir a Noelia Pace? La podemos seguir a través del Face como Noelia Pace la Medium, a través de su canal de YouTube como Noelia Pace la Medium, a través de Escuela Esotérica Espiritista Noelia Pace, a través de arroba Noelia Pace la Medium. ¿Alguna consulta a nivel particular? Sencillo, 11-6638-9355. Vamos de nuevo, 11-6638-9355. Ahí estamos, ¿vió? Bueno, y nos escuchan, no solamente en Mar del Plata, nos pueden escuchar desde todas partes, pero también están las repetidoras, ¿no es cierto, Gallego? Sí, tenemos una repetidora en la ciudad de Pinamar, que nos puede sintonizar a través del 88.9, en la zona de Tandil 94.3, a través del 98.5, que es aquí en la ciudad de Mar del Plata. Llegamos por aire a lo que es la ciudad de Baicarce, la ciudad de Miramar, entre tantas, Santa Clara. Y si no, teniendo, te podés bajar la app de Radiobrisas, y si no, también tenés la otra posibilidad de ingresar en infobrisas.com, y nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo. Muy bien, acá saludamos a toda la gente que se está sumando por Instagram, espero que se sume también acá el señor Alberto, alias Gallego Martínez. Uy, te dejé cargando el celular. No, no, debes ser tranquilo. Buah, saludamos a la gente de La Plata, de San Lorenzo, de Rosario, de Quilmes, de Bernal, de Uruguay, bueno, un montón de gente. Saludos a la gente de Bolivia, que nos está escuchando también. Me ingresan los mensajitos por WhatsApp. Muchas gracias a todos los que me siguen. Muchas gracias por confiar. Bueno, buenas noches, mi mundo cactus. Buenas noches. Ayer, viste que te dije que íbamos a hablar hoy un poquitito acerca de esto de la energía del dinero. Sí. Que el dinero es energía. De cómo tenemos que trabajarlo para que llegue a nosotros en abundancia, prosperidad. Bueno, mucho tiene que ver la ley de atracción con eso, así que vamos a estar hablando durante el programa sobre ese tema. También vamos a estar hablando de cómo alejar a esos vampiros energéticos que están en reproducción constante últimamente con el tema este, gracias, con el tema este de la pandemia. Es como que se acrecientan. Y bueno, esos vampiros energéticos que hoy alguien me preguntaba cómo vampiros energéticos. Sí, son personas que tienen una carga negativa constante, pero que les gusta alimentarse de la energía positiva de otros. O sea, no tienen una vida, no se la pueden comprar, o sea, vienen y te chupan la vida a vos. En castellano el gallego dijo algo muy claro, no tienen una vida, es verdad. Pero muchas veces hay quienes lo hacen de forma muy consciente y hay otras personas que no. Y bueno, ¿y eso qué nos ocasiona? Muchos podemos tener inconvenientes a nivel familiar, porque es parte de nuestro entorno, pero tenemos que aprender a poder contrarrestar eso y a pasar mejor el tiempo. Así que vamos a estar hablando también de eso, de cómo ir visualizando, reconocerlos, y a partir de ahí poder ir trabajando. No sería en contra de ellos, sería a favor nuestro, como aquellos que son muy entrometidos, los muy dramáticos, aquellos que son muy quejosos, los que son muy argumentadores también, porque siempre tienen un pero, los que son incapaces de hacerse responsable de sus actos, pero te culpan por lo que no puedas tú resolver acá. Saludamos también a Erika Sosa, Animaciones, si tenés chicos y necesitas una animación para los cumpleaños, que los chicos ahora no saben cómo hacer, todo con Erika Sosa, guión bajo animaciones, lo hacen por Zoom, una belleza, la verdad que no se lo pueden perder. Bueno, entonces vamos a estar hablando de todo eso, también les estoy contando que se suman nuevos talleres a la Escuela Esotérica Espiritista Noelia Pase, que también lo pueden ver a través de la página Noelia Pase la Medium. Vamos a estar trabajando con talleres, son tres horas, lo podés hacer en el horario que vos querés, como te sea más cómodo, donde vas a trabajar tu carta natal, el trabajo de los arcanos mayores, y las gemas, cómo se activan en conjunto para poder resolver cuestiones físicas, mentales, espirituales, a tu favor, y aparte en el mismo taller te llevas tu carta natal, así que imperdible. Imperdible sería, si usted me hace esta, le acabo de enviar la solicitud para estar adentro del video, porque estaba cargando el teléfono, así me pueden escuchar a mí también ahora. A ver. A ver, ahí dice, envía una solicitud para estar en vivo. Noelia Pase aceptó tu solicitud para unirte en este video en vivo, empezamos a compartir el video. Ahí está. Se va a hacer la luz. Sí, no hay problema. Sí, sí, pero no hay problema. Ahí está. Listo. Lo mío está todo negro, no se haga ningún problema, porque tengo rota la camarita, pero yo... Bueno, no importa, pero te escuchan. Claro. Es la magia de la locución. Ah, qué magia de la locución. ¿Quiere ver el mago que creo que está? Mire, ahí está. ¿Se da cuenta? Ahí está el mago. Listo. Ya está. Bueno. Gracias. Qué linda voz, se dice la señora. Sí, sí, sí. Muy amable. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo es esto? Bueno, viernes gallego, viernes. Sí, qué lindo que hubiera sido en otra época, ya estaríamos, pero acomodándonos para salir. La casona ahí. La nus, la casona, sí. Claro, sí. Bueno, pero otros viernes ya no. El otro boliche, después de la casona tomó un café en Morocco. No, gallego, no, gallego, portate bien. Gallego te ponen acá y te hacen una, oh, gigante. ¿Te das cuenta? Natu Duvalde, apareció Natu Duvalde, Natu Duvalde. Eso es enorme. Natu Duvalde, el gallego, se hizo el Instagram. Acá te dicen, hola, no, y gallego, Pierre Marinho Teiza, saludos. Cuando dice se hizo, no ponga ese silencio, porque se hizo, ¿qué? Ah, está bien. Alguna prótesis, qué sé yo. Mándale todo derecho de una, ¿vio? Claro, no, se hizo lista, no. Saludos a todos, dice Natu. Muy bien. Natu, decinos que va a haber nuevas, buenas noticias para Mar de Plata. Bueno, vamos a estar trabajando en las energías, vamos a trabajar con la ley de atracción para poder aprender a incorporar lo bueno. Hay algo que quiero que entiendan. Es esencial para la comprensión de la condición humana, entender que somos imanes. Entonces, en vez de atraer, no se lo escucha el gallego, dicen acá. ¿Cómo que no se me escucha? Ya lo vamos a escuchar. Acá estoy hablando, ¿eh? Sí, pero a mí me hace así lento el asunto. Ah, es lo suyo, le baila a usted, yo estoy bárbaro. Ya va, ya va, esperen un poquito. Entonces, somos un imán, y para eso tenemos que entender que ese imán necesita siempre atraer cosas buenas, pero para atraer cosas buenas debe vibrar en positivo. ¿Consultas por ahí? No llego hay que elaborar. Ah, sí, ya arrancamos, ya arrancamos desde temprano. A ver, 2234-985-985-491-8992, nuestra vía de comunicación. A ver, Eduardo es del 24 de enero del 86. Qué jóvenes que son todos, por Dios, por el amor de Dios. 24 de enero, del 86. Te pregunta, ¿por empleo y por economía? Bueno, con respecto al empleo va a haber una posibilidad de cambio, de crecimiento, a partir del ingreso del mes de octubre, mitad de octubre, y ahí va a empezar a avanzar de forma positiva. Tiene que estar un poquito como más abierto a las posibilidades, no cerrarse solo a lo que él pretende. Ah, muy bien. Bueno, muchos mensajes a través del 2234-985-985. Natalia nos manda, nos manda corazones, nos manda tréboles, nos manda, nos puede mandar, qué sé yo, una docena de facturas, seríamos una persona, dos personas muy alegres nosotros. Esperá que voy a volver a sumarte para ver si puedo hacer que... Hola, Gabriel y Gise, ¿cómo están? Desde Bernal, San Pedro, a ver si podemos sumar nuevamente al gallego. ¿Te da cuenta? Ahí estamos. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, yo le voy diciendo, mientras todos los mensajes que están llegando a través del 2234-985-985, a través del 491-8992. A ver, se llama Sasha Nahuel. Sí. Se está pidiendo. Tres cartas, Sasha, que es del 11, del 11 del 99. Bien. Va a tener que aclarar algo a nivel familiar. Hay una situación ahí que va a tener que hablarla con mayor claridad y a partir de eso va a poder tomar decisiones muy favorables. pero necesitamos hablar con claridad. Bien. A ver, sigo con más mensajes a través del 2234-985-985. Soy Noemí. Noemí es del 30, del 8, del 61. Quiere saber si se va a reencontrar con sus hermanos para noviembre, aproximadamente. ¿Y cómo le iría a ella en lo económico? Bueno, Noemí, va a estar difícil, no exactamente en noviembre, quizás le vamos a pasar un poquito más. Y en lo económico va a tener que sortear algunas cuestiones, pero se empieza a estabilizar mucho mejor a partir de diciembre. A ver si logro que puedas entrar al Instagram. Momento, momento que estoy ahora entrando otra vez, porque yo también lo reseté, ahí estoy unido y vamos a ver, le estoy mandando otra solicitud, ahí le mando otra solicitud más, así quizás tiene la posibilidad de aceptarme. 2234 985 985 La Vida de Comunicación, ahí me está aceptando, Noelia. Saludamos a Capri de La Plata. ¡Hola! Acabo de llegar. Capri. Ahí llegó el gallego, ¿lo escuchan ahora? Claro, ahora sí me están escuchando seguramente. Bueno, veremos Seguiremos, seguiremos así ¿Qué le vamos a hacer? Sí, a ver Bueno, pero acá me falta la otra parte Porque no me dice Quién es la persona No me da una fecha de nacimiento De la misma persona Y me hace una pregunta particular Sobre otra persona, sobre una tercera persona A ver, capaz que te puede llegar a servir Claro, porque Dice, ¿qué siente por mí Carlos? ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Quién es Carlos? Claro, Carlos desde el 15 del 5 del 78 Pero no sabemos quién sería La receptora de ese Carlos Por lo pronto te puedo decir Que Carlos siente realmente algo Por esa persona, pero me encantaría saber Quién es la que está esperando que Carlos sienta algo Me parece un trabalenguas, llego ¿Quién sigue? Es lo que me había llegado Estaba silenciado Es lo que me había llegado Yo no lo puedo inventar Linda, esperate Si le digo, me llamo Roberto Ahí está No, no, no Estamos mal Bueno Mirá, Vanina Nos está escribiendo Desde el 7 del 11 del 86 Está pidiendo tres cartas Bien Va a resolver un tema con un hombre mayor Signo de tierra Tauro Virgo o Capricornio Saludamos también a Ama.tista.accesorios Y pregunta acá A ver, la estás viendo vos Alcance a leerla yo A Ama.tista.accesorios Que le habíamos preguntado Nosotros Acerca de lo que eran los Si tenía gemas ¿Te acordás? Bien Primero del 12 del 93 Marilina Bueno Vas a tener que arreglar unas cuestiones ahí Que te están entorpeciendo la vida emocional Hay suegras y suegras gallego Ah, no me digas Las mías han sido espectaculares Es un tema No, no Las mías no saben ni quién soy Entonces es como que estamos bien No, no, no Yo me tengo que sacar el sombrero Así nomás Bueno Sí, es el wifi El wifi del gallego Que no sabemos qué pasa El wifi mío Que tampoco sabemos qué pasa Pero bueno Ah, sí Pero bueno No sé Algún wifi será Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Tengo más mensajes a través del 2234-985-985 Te está preguntando Noel Te está preguntando por la salud de su hija Se llama Dayan Dayana Es del 26 Del 11 del 94 Bien Va a haber cambios Va a haber Nuevos Podría decirse Nuevos análisis Volver a Como que tienen que volver a consultar Que no se queden solo Con lo que le dicen Bien Gallego ¿Estás ahí o te me fuiste a pasear? Acá está en Gallego Le estoy enviando otra vez La solicitud Porque ¿Qué quieres que le diga? Quiere estar en el Instagram Quiere estar en el Instagram Y no es Claro Porque yo quiero estar en el Instagram Y se me complica Y se me complica Y me dice que me está aceptando de nuevo ¿Santa? ¿Santa eufemia? ¿Dónde es eso? Yo quiero saber Perdón No alcanzo No alcancé a escuchar ¿Dónde? ¿Dónde dijo? ¿Santa eufemia? ¿Santa eufemia? Sí ¿Vos sabés que yo Yo conozco Me parece que Mirá Yo te digo una cosa Hay una Santa eufemia Que es en Italia Pero me parece Que está En Córdoba Está en Córdoba Está en Córdoba ¿Se escuchó? Santa eufemia Está en Córdoba Bien Bueno Seguimos ¿Quién más? Sí, sí, sí Saludos a Sandrita Groh Adriana Hansen A todos los que se van sumando A todos los que se van sumando Les voy a decir una cosa Que empieza la primavera Arrancó la primavera Y ya empezamos a cuidarnos Por eso con Herbalife Tenés una nutrición completa Y poquísimas calorías Aprovecha Herbalife Comunicate con Gabriela Alonso Te voy a dar el teléfono Porque hace envíos a todo el país A ver Perfecto Gabriela está en el 0, 2, 2, 1 Esto es La Plata 0, 2, 2, 1 15 55 61 46 9 Distrito de La Plata Puede ser Beriza o Ensenada También muchachos Gabriela está en el 0, 2, 2, 1 155 56 14 69 Esto es Herbalife Ya tenés una nutrición completa Con muy pocas calorías Recordá empieza la primavera Y tenemos que cuidarnos Así que Búscala Gabriela En el 2, 2, 1 155 56 14 69 Porque hace envíos a todo el país Perfecto Bueno acá me contestaron Que Santa Eufemia Es desde Córdoba Así que Saludos a todos ellos Sí, sí Yo me acordaba de eso Me acordaba de esa zona No recuerdo exactamente el lugar Pero entre todos los derroteros que he tenido He andado por esa zona Bien Bien ¿Quién sigue por ahí? Mientras que vamos atendiendo Vamos hablando de la energía ¿Cómo no? A ver Seguimos hablando de la energía A ver, mirá Acá Siempre firme Carolina Nuestra pampita Claro Carolina Aranjuez Te pide tres cartitas Don Gallego dice Buen fin de semana Te dejo la fecha Dice Uno Ah Gallego te dejo la fecha No, pero estamos Estamos enganchados mal Para que se me juntaron todos Porque Carolina es del once del ocho Del once del ocho del ochenta y dos Once del ocho del ochenta y dos Once del ocho del ochenta y dos Ahí sí Bien, Caro Se empiezan a abrir las cosas a favor tuyo Tranquila Despacio Quiere que le llegue el novio No quiere que se le abra ninguna puerta Va a llegar todo El novio El bienestar Así que lo mejor para toda la gente linda de La Pampa Saludos grandes A todos Qué fiesta Qué fiesta que vamos a tener en La Pampa El día de Casario vamos todos Así es Quiero que le diga una cosa ¿Qué? Yo quisiera Porque acá me encuentro con algo Y a la pasada Que me dice Gallego te dejo la fecha Uno siete del ochenta y uno Y Me mataste Acá te dicen que muestres tu bello rostro No, dígale que no Sí que no, Gallego No, 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 no Este es A ver Uno del siete Uno del siete Y el ochenta y uno Me parece que esta es la pregunta A esa persona Que nosotros Le dijimos Flaco ¿Cómo vamos Flaca ¿Cómo vamos a saber Qué siente por vos Carlos Que es del quince Del cinco Del setenta y ocho Si no nos dejas Ni tu nombre Ni tu fecha Bueno Que nos diga quién es Vamos Claro Sí No, no Bueno Acá sigue dando vuelta El cosito Da vuelta y da vuelta Y nada ¿No hay caso? No ¿No me está escuchando ahora? ¿Escuchan ustedes al gallego? Pues yo lo escucho por acá Claro Porque El problema es que Mientras tanto Hay que enfocarse En los pensamientos positivos Y cómo lo vamos a hacer Tenés que ser sereno Transparente Brillante Tenés que visualizar Que brillás Esa es la manera De poder activar De vibrar La energía positiva Para poder atraer Todo lo que necesitas No hablamos solamente Del dinero Absolutamente todo Vibrando alto Podemos crear Todo lo que deseamos Y vamos a trabajar El tema De El dinero En algo en particular Hay cosas Que debemos sacar Como de nuestra Forma De expresarnos O de nuestra cultura Con respecto al dinero Pero que muchas veces Se dice que Si encontrás Una moneda tirada No la tenés que levantar Ah, justo ahora Me lo viene a decir Yo me tiro de cabeza Todas Hay que levantar Las monedas Porque si no Eso es despreciar El dinero Ah, entonces La hice bien Primer detalle Segundo Quitar el no Ay, no puedo No llego No voy a tener No Por el momento No llegaré Por el momento No podré Pero el pensamiento Lo tienen que hacer De forma positiva Y empezar A expresar De la misma manera De lo contrario Las cosas Empiezan A trabar Porque las estamos Bloqueando Nosotros mismos Entonces Primero tenemos Que activar Esta presencia Nosotros Manifestando El sí Aceptar Levantar El dinero Caído No creer Que porque es Menos dinero Nos sirve Esa es otra De las cosas Importantes Cuando vos Necesitas Abundancia Lo primero Que tenés Que es Sentirte Abundante Y para eso Necesitas Ver Qué te rodea Muchas veces La gente Entra En la queja Constante Y no se da Cuenta Que hay cosas Que más allá De que El dinero No las compre Son las que nos Permiten estar En forma activa Abundante Y positivos Entonces a través De eso Tenemos que Visualizar El ingreso Del dinero El dinero Es energía Y además Es energía Por el movimiento Y por esto Que pasa De entregar Un papel Para pagar O la tarjeta Porque mucha gente Me dice Bueno pero ahora No usamos El dinero físico Sino a través De la tarjeta Bueno es exactamente Igual Otra de las cosas Importantes Es Entender Que el dinero No hace Mejor Personas Simplemente Actúa Ayuda A poder Actuar A poder Lograr Lo que deseamos A poder Concretar Lo que deseamos Algo muy Importante También es El cuidado Con respecto A donde Guardamos Nuestro dinero Ya sea Papel físico O Tarjetas Ustedes me dirán Con todos los problemas Que hay No era Vos te pusiste A hablar De esto Si Porque si bien Hay muchos problemas Lo que más Está quejando A las personas Hoy día Es el tema Del dinero El tema Del empleo Las grandes Empresas Practican Esto con Sus empleados Ponen a trabajar Sus empleados Esto del Pensamiento Positivo De activar Esto de la Visualización Y sobre todo El orden Porque de esa Manera La energía Fluye Y como Sale Ingresa Entonces La billetera El lugar De guardado La caja Registradora Debe estar En orden Siempre Si quieren Le pueden agregar Yagra Como les dije Ayer Para generar Esa abundancia Pero sobre todas Las cosas El orden El tener cuidado Guardado Bien el dinero Otra de las cosas Más allá De lo que es La limpieza Y el orden Y esto de que Fluya la energía Vieron que Cuando uno va a tomar Algo Está siempre La propina Y muchas veces Uno Con la propina Medio como que No Y uno tendría Que dejar Tendría que dejar Es una tensión Y aparte Si uno da Tiene que volver Eso es lo que yo pienso El punto No es solamente En la atención O en el pago Por la atención Recibida Sino en esto De permitir Fluir Claro De que vaya Y vuelva Y venga Entonces Lo que primero Vamos a hacer Es observar A nuestro alrededor Qué es lo que Nos está pasando Con el dinero Cómo trabajamos Esa energía Qué tan importante Es nuestra vida Si vivimos Para el dinero O vivimos Con el dinero Comenzar A implementar La ley De atracción Visualizar Vibro Atraigo De lo contrario Sigo estando Estancado Ser contenedor O sea Cuidar el dinero Tanto sea Cuando es ahorro Cuando es un pago Cuando es algo Que necesito Para poder generar Aún más A ver ahora Sí Ajá ¿Cómo? Cuando uno Empieza a trabajar Las energías Tiene que ser Contenedor Del dinero Y se dice Que se es Contenedor Del dinero Cuando uno Puede Guardar Ahorrar Pero sobre todo Las cosas Invertir Progresar En el invertir Y la generosidad Como hablábamos Recién Claro Bueno Esto si bien Parece así Como muy trivial Esto se educa Y las empresas Multinacionales Las empresas Con más trayectoria Preparan a sus Empleados Para trabajar La energía Del dinero Porque visualizan Es como que Los van preparando Los van haciendo Como una especie De curso Los van orientando Para trabajar De esa misma manera Sí Es más No solamente Ahora lo hacen Con respecto A la energía Del dinero Sino ahora Lo están haciendo Con la energía Para poder estar Centrados Y equilibrados Una amiga Que es contadora De una empresa Recibe cursos Donde Los capacitan Y aparte Les hacen ejercicios De respiración Y yoga Para poder mantener A todo su plantel De trabajo Estables Y equilibrados Sobre todo En este momento Que estamos pasando Mucho tiene que ver La energía Los países Más avanzados Cuidan mucho De la energía De su persona De su personal En lo que es Trabajo Empleos Porque mejor Está la persona Mejor vibra Mejor responde Y mayor Prosperidad Genera Entonces El universo Se comunica Con nosotros A través De lo que sentimos Lo que sentimos Es lo que Vibramos dentro Y lo que Emanamos ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Y lo que emanamos Es la forma En la que nosotros Nos comunicamos También con el universo Y así Recibimos En positivo Así que A vibrar En alto Bueno ¿Qué más? A ver Ahí apareciste Me sigo Me sigo peleando Me sigo peleando Con la tecnología ¿Qué quiere que le diga? ¿Lo escuchan el gallego? Ahora sí Me sigo peleando Con la tecnología Bueno Qué bárbaro Qué bárbaro Es increíble ¿Qué más? A ver Recién Recién se estaban enojando Porque no ponía Una foto mía Bueno, fíjese Ahí estoy No sé si me ve Ahí está Ahí está mi foto Esa es la última foto Que me sacaron ¿Listo? Está bien Listo Ahí está Bueno, a ver Más mensajes A través del 2234-985-985 Estás emanando sonidos Me dicen sí Porque tenía sonidos Por todos lados Por todos lados Sí, sí Es energía Es energía Vamos No sé si será energía Pero a ver Más mensajes A través del 2234-985-985 A ver No, hay una pregunta Sí, claro Ahí está ¿Qué siente para mí Carlos? Y soy de El 1 del 7 del 81 Bien Te quiere Te aprecia Así que necesitas Establecerte Para estar bien con él A ver Sigo con más mensajes A ver A ver Vamos a tratar de Arreglar lo que es Este sonido Mientras te digo La última Marcelo Que es del 23 del 11 Del 80 Te pregunta Por su salud Bien Hay que romper Estructuras Ahí hay que empezar A hacerse cargo De lo que te pasa Internamente Dejar el pasado Y avanzar Suelten Lo que no va Bien A ver A ver Gallego Sí No te olvidaste De entrar ahí En el Facebook Pulseras Azules Para todos los chicos No 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 Que me voy a olvidar Tenemos que entrar En el Facebook De pulseras Azules Para todos los chicos Que Ay Justo Tengo un rebote De sonidos Que se me complica Demasiado No 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 es por eso El problema Es que hay un rebote De lo que son sonidos Si está saliendo mal La transmisión Por lo que es mi culpa Para todo Pulseras Azules Hay que ingresar en el Face Porque son pulseras azules Que es para los chicos autistas Que es para los chicos autistas Eso es La contribución Que podemos hacer Y comprar Lo que son Las pulseras azules Ingresen en el Face De pulseras azules A ver Otra de las cosas Que le tenía que recomendar Es premoldeados Pugliese Que es una fábrica De cercos premoldeados Alambrados Pisos Césped transitable Baldosones Que son 40x40 Veredas Trotadoras Están en San Francisco 1035 Santa Clara Yo le voy a dar El teléfono de Jorge Jorge está a través Del 2235 76 54 68 2235 76 54 68 Jorge te va a solucionar Todos los problemas Te va a cambiar Lo que es la casa Lo que es el jardín Lo que es la trotadora Te va a remodelar Todo lo que es la vereda Así que date una vuelta Por ahí por Santa Clara Pero antes Llamalo Jorge Te estoy hablando De premoldeados Pugliese Un lugar fantástico Llamalo Jorge 2235 76 54 68 Perfecto Bueno Seguimos acá Gracias a todos Los que están saludando Jimena Covielos 17 del 2 del 80 Por amor Bien Estás mirando Como que desde otro lugar Las cosas Pero ya a partir de noviembre Se dejan atrás los miedos Yo quiero una carta Porfa Dice Erika Sosa Bajo animaciones ¿Qué? 28 Me dicen que se fue el gallego 85 No, no se fue a ningún lado Está por acá Quédense tranquilos Erika Las cosas empiezan a fluir Para vos Favorable Y para tu familia Si bien se va a hacer pesado Ya a partir de noviembre Van a estar mucho más estable En lo que es Todo lo económico Bueno Acá Mirta Saludos Vale Griselda A ver qué más Acá estoy yo Bueno No se escucha el gallego Bueno Paciencia A ver si lo puedo mejorar Por el otro lado A ver si ahí se puede Ahí está Son tus micrófonos Sos el hombre de los micrófonos Y según de qué micrófono salgas Claro Es que tengo dos micrófonos encima Y es un despelote Bueno Es un hombre muy interesante Muy importante Entonces sale con muchos micrófonos Tengan paciencia A ver Acá Es la única forma Que puede llegar a salir Dulce Débora Rico y Casero Mirá Dulce Débora Rico y Casero Más vale que probemos algo De lo que haces 22 del 3 del 75 En general Muy bien Se viene Ahí está activando de manera positiva La ley de atracción Y va a lograr lo que quiere Mis Brujita Pau Saludos para Rosario Como extraño a Rosario Peguajó San Lorenzo Tandil Valcarce Cuastres Arroz Por todos lados Sí Como extrañamos salir de Mar del Plata Por lo menos como para despejarnos Diríamos eso Pero bueno La plata Bueno Ensenada Todos esos lugares tan lindos Bueno ¿Quién más? ¿Quién sigue por ahí? No sé quién sigue Pero yo me voy a tomar Una bebida Estas Totalmente naturales Saludables Estoy hablando de Fucción Que son bebidas Saludables Totalmente naturales Fucción es la versión saludable Fucción es la versión saludable de cualquier bebida Que vos tomás a diario Son reguladas y certificadas por ANMAT Comunicate con Patricia Brandán Y te voy a dar el teléfono 2983-5353-5354-19 2983-5354-19 2983-5354-19 Y si no ingresá en la página Podés ingresar en la página de Fucción Bebidas Saludables Que es www.ifucción.com Barra Patricia Brandán Recordá Fucción Bebidas saludables Totalmente naturales Te voy a dar otra vez más el teléfono de Patricia Llámala 2983-5354-19 Bien Acá siguen diciendo Se escucha pero no se ve Ténganlo en cuenta que es locutor Se está haciendo rogar No, no es por eso Es así la vida Viste cuando se te rompe Viste cuando se te rompe el teléfono Y no te queda la camarita Para enfocarte a vos O sea No me quedan dos opciones No Vamos a hacer un regalo masivo Para Papá Noel Escucha Gallego Porque se viene un fin de semana raro Estamos entrando en la energía de Libra Cambios Se nos está yendo ya En breve La fase lunar creciente Entonces para todos los signos Aries Descansen Respiren con calma Tiempo para ustedes Focalícense Tauro Arreglos de documentación En relación con las viviendas Así que van a poder resolver lo que les falta Géminis Disfruten del fin de semana Beneficien a su organismo Cambien la alimentación Cáncer Relajación Encontrarse con ustedes Volver a resolver temas familiares Leo Se alejan familiares y amigos Entonces es momento de que replantees Cómo estás actuando con ellos Virgo Percibes la vida con otros ojos Y comienzas un nuevo y próspero camino Libra No actúes Bajo prejuicio Tómate el tiempo Evalúa Observa Eso te va a ayudar Escorpio Debes hablar con claridad Y sobre todo Di todo lo que tengas Pero con respeto Sagitario Mejoras las relaciones Y hablas con la verdad Directamente hacia tu pareja Capricornio El pasado se presenta Debes resolver Ver Y sobre todo Escuchar a tu corazón Acuario Limpia tu mente Libérate de lo que te haya dañado Y actúa Por lo que sientes Y Pisces Controla tu salud Plantiate los cambios A realizar Bajo responsabilidad Y conciencia Así que Ese es el mensaje Del horóscopo Para todos los signos Para este fin de semana Pero sobre todo Para que hagan un trabajo De introspección Que es lo importante Además Agradezco A todas las personas Que se están comunicando Que Confían Y dejan en sus manos Cuestiones de salud Y también Tengo la fortuna De decir Que Este don Que llevo Maravilloso Que me ha dado Dios y el universo Está sirviendo Está siendo positivo Para todas las personas Que llegan a mí Así que muy agradecida también ¿Quién más Galleguito? A ver Yo sigo buscando A través del 2234-985-985 Más mensajes A ver Marcelo Es del 23 del 11 del 80 Y te pregunta por su salud 23 11 del 80 No lo habíamos hablado Ya Marcelo Bueno Entonces te paso con Mirta Sí Es del 28 Del 10 del 63 Mirta 28 10 del 63 Bien Bien Mirta Progreso Abundancia Se va a empezar A plantear ahora Entrado ya Las dos primeras semanas De octubre Así que lo mejor Para vos ¿Quién más? A ver A ver Que estoy buscando Más mensajes A través Del 2234-985-985 A ver Dice Fier a ustedes Dice Soy Delia Hablando de suegras Pregunto por la mía Y mi marido Leonardo Leonardo ¿Cómo lo ves? 27 29 Del 7 Del 79 Yo cero relación con ella Ah, pará, pará Vamos a empezar A poner los puntos Vamos, porque esto es Esto es para el consultorio Del gallego No, no, no Volví a explicarle El temita ¿Qué le está pasando Con la suegra? Hablando de suegras Dice Pregunto por la mía Bien Y mi marido Leonardo Que es del 29 29 Del 7 Del 79 ¿Cómo lo ves? Pero no nos dijo La fecha de la suegra Bueno, con respecto A tu suegra Quédate tranquila Dice que ya tiene Cero relación Con la suegra Bueno El marido Bien Va a encauzar Templanza Paciencia Las cosas se van a mejorar Va a estar como Más seguro Con respecto A llevar esta relación Adelante Así que Está bien Con el aislamiento No la va a ver tan seguido La suegra Así que no se haga problema Bien ¿Qué más? La energía De la suegra Esto es como La energía Del dinero Visualicemos Que es próspera Abundante Entonces de esa manera La energía Va a ser positiva Y si no Cancelemos Al universo Cancelado Cancelado Y listo Ya está Desapareció Bueno Es un buen ejercicio Totalmente Totalmente Ay, ay, ay Cheque A ver Tengo más Hola Dice ¿Van a estar juntos En pareja? ¿Quién? Y dice Irma Ah Que es del 27 Del 8 Del 80 27 Del 8 Del 80 Y Esteban Que es un poquito mayor Es del 8 Del 7 Del 63 A ver No va a estar De la manera Que ella pretende ¿No? Hay cuestiones Hay complicaciones Habría que limpiar Algunas cuestiones Una limpiecita energética No vendería mal Ah, bueno Cualquier cosa Te pueden consultar A través del 11 66 38 93 55 Te lo repito 11 66 38 93 55 Bien Ahora vamos a todos acá Sí, yo tengo uno más Tengo uno más Vamos Que es Silvia Silvia del 19 de noviembre Del 64 19 de noviembre del 64 Silvia Bien No te perturbes tanto Silvia Que las cosas salen a tu favor Dejas atrás el pasado Planteas lo que querés Y avanzas con prosperidad Bueno Valeria Pierani 7 del 10 del 79 ¿Cuándo llega el amor? ¿Es alguien que conozco? Sí Es de tu entorno Jimena Y Luciana Saludos Salud Espero que esté todo bien A ver quién más Juanic Chocolatería Saludos ¿Se fue el gallego? No, está acá Está acá No se preocupen A ver quién más Me parece que me caí Me caí por Del Instagram Me parece que me caí Le dije gracias por darme Tranqui 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 No te preocupes Acá Silvana Dice 8 del 1 del 76 Por trabajo Bien Bien Tienes que estar un poco más A ver Ahí estoy Ahí estoy Ahí le acabo de enviar No nos quiere ver Le acabo de enviar Otra invitación Bueno Porque cada tanto Cada tanto Es como que se traba Este y arranca Ahí estoy Ahí estoy Saludamos a todos Los que nos están siguiendo Y a ver Sono yo Oiga Chegue Ahí está Ahí lo escuchan Es lo que hay Pero bueno Ahí estoy ¿Quién sigue por ahí? A ver Seguiré con mis A ver Mira, mira, mira Me pregunta Dice No es Soy Patricia Domínguez Soy del 9 del 11 del 62 Dice Seguiré con mis recaídas Patricia La ley de atracción Si vos querés seguir con tus recaídas Seguirás Si vos querés estar bien Vas a estar bien Acá Gabriela No vareces Signo Capricornio Por amor y economía Me encantaría que me mandes Tu fecha Pero bueno Con decirte que Capricornio Va a estar estable Pero necesita Arreglar cuestiones del pasado Estamos mejor Acá Estela 10 del 10 del 58 Bien Ya en tu cumpleaños Se concretan muchas cosas Salís de ese estanco Vamos Que queda poquito Para tu cumpleaños Saludamos Sí Ya, ya, ya Falta nada Ojo que los de Libra Los que estén ya cerca A cumplir años Se van a sentir Medios raros Revoltosos Como queriendo hacer cambios Ojo Despacio A mi edad Que revoltoso no somos ¿Qué vamos a ser revoltosos? Eso sí Como que van a estar así alterados Que no saben lo que les pasa Que quieren echar a todo el mundo Que se quieren divorciar Que se quieren casar Así que bueno O sea que estamos volviendo A una adolescencia Sí Es el aislamiento Es el aislamiento Pero bueno Ese García Te haces catorzón Medio pendevíjua Exacto Acá García Es aquí El 20 de enero Del 2000 Sí Me siento raro Mirá Si con 20 años Te sentís raro Querido ¿Qué nos queda a nosotros? Aguantá que voy Me suicido Y vengo No Vienen cambios Por eso te sentís raro Porque vienen cambios Vienen nuevas cosas Un renacer No te perturbes Y estés feliz Que lo lográs todo Ya llegando diciembre 42 años te llevo Pibes Por Dios Diciembre Que vamos a cambiar la energía Sí Le llega el novio de Pellegrini A la Pampeana A la Pampa Vamos a estar vibrando Un año o cinco El próximo año Así que Activarse Trae mucha energía Porque tiene mucha capacidad El año cinco Guido Sí Sí Ya te vamos a contar ¿Sabés por qué? Porque la próxima semana Va a estar con nosotros A través del Instagram Y así participando Como está participando El gallego Carina Anduaga Con numerología Vamos a estar haciendo Consultas de tarot Y numerología Guido Lore 4 Lorena 4 del 8 del 79 Bien Algunas discusiones Pero que te van a traer Cambios favorables Así que lo mejor para vos Mirá La Rueda de la Fortuna Hermosa carta Mirá vos ¿Quién más? A ver No Yo tengo completito Todos los mensajes A través del 2234-985-985 Bueno entonces vamos con la gente De por aquí Así contestamos a todos Que nos quedaron El whatsapp Tengan paciencia Porque ¿Quieres que le diga una cosa? Otra vez Otra vez se me volvió a caer El Instagram ¿Te das cuenta? Bueno Despacio Es parte de esto Que nos pasa Con la tecnología Con todo A ver ¿Quién más por acá? Andrea Dionisio Que quiere saber Si le llega un nuevo amor A ver ¿Qué consejo le das A esta mujer Que quiere un nuevo amor? A ver Depende ¿Quiere un amor Para toda la vida? Bueno O quiere momentos Enero Enero Llega el nuevo amor Nuevo amor ¿Nuevo amor O momentos Le llegan enero? Porque si Los momentos Le llegan a este enero Está Está muy de loco Quiero un mensaje Mirá que me dejan Gachi Fernández Sos única Doy fe de tu don Es extraordinario Curaste pierna de Beto Gracias, gracias, gracias Gracias a ustedes Por confiar Muchas gracias Hermosa Siempre ha llegado A la distancia Muchas gracias Vamos Acá Carolina A ver Dice 29 del 9 del 88 Me siento Me siento muy sola No No hay que sentirse solo Porque nos tenemos A nosotros mismos Así que lo que tenemos Que sentir es Agradecimiento al universo Y empezar a andar Muchachos Ya va a pasar Esa sensación Vienen cambios Muy favorables Ya a partir De la mitad De octubre Tengamos en cuenta Que la primavera Nos trae el renacer Dejemos atrás El pasado Enterremos Ser la madre tierra Todo lo que ya No queremos Y lo que nos hizo sufrir Y aflorecer Vamos que se puede Ahí está Ahí le mandé de nuevo Le acabo de mandar Otra solicitud Ay madre Quiere estar en el vivo Ahora ¿Le gustó? ¿Le gustó? No, no Yo porque si no No me escuchan Del otro lado Y usted parece loca Que está hablando sola Porque usted se ríe Y no sabe Bueno, a ver Vamos a aclarar una cosa Loca soy Ya de remate Desde que nací Sí, me encanta tu collar Dice Nancy Acá dice que le encanta Mi collar Esto es una obsidiana negra ¿Una qué? Que Obsidiana negra La obsidiana negra A diferencia De las otras gemas Es Eh Ay Piedra volcánica Mira Así que Esto es Sería Lava volcánica Solidificada Diría Mi profesora De Gemoterapia Yo tengo una Del volcán Vesubio Esto es Una obsidiana negra La usamos mucho Las brujas Sobre todo Repela algunas cosas Eh A mí no Estudios ¿Cómo me va a ir En los parciales? ¿Cómo ves mi emprendimiento En ventas? 17 del 11 Del 85 Bueno Con respecto a tus parciales Vos podés Así que No te tires más abajo Ley de atracción Trabajemos la energía Visualicemos lo que viene Y en el proyecto En tu emprendimiento Muy bien Recuerden que Octubre También tenemos Si bien parece Como muy trivial El mes Del día de la madre Que eso va a ayudar A muchos emprendedores Eh O el día de la familia Así que Por favor Estén atentos Y va a haber sorpresas Acá en Noelia Paz En la médium ¿Les cuento? Sí Que es la rueda De la fortuna Ay sí La rueda De la fortuna Trae prosperidad También El domingo Gallego Voy a estar 23 horas Argentina 22 horas Bolivia Ah Porque yo te miro Para las 23 Junto con Alcione Perfecto Con su canal De YouTube Sí Después también Lo van a poder A través Lo van a poder ver A través de Noelia Paz En la médium YouTube Que me falta Muy poquita gente Para poder hacerlos vivos Nosotros Poder estar ahí Poder hacerles los rituales En vivo Para que ustedes aprendan Y algunos hechizos Que también Esa parte Me encanta Noelia ¿Me sacás una carta? 9 del 2 del 81 Por favor Sí Bueno Cuando vos vibras bien Rompes estructuras Y la vibración De la otra persona También es positiva Así que Empecemos A hacer las cosas bien Hagan los deberes Que Noelia Les indica Para mis hijas Isabela 20 del 8 del 2010 Conste que estoy tirando Porque pide la madre Porque si no Son menores Bien Y azul 11 del 10 del 2011 Bueno Los miedos Van a estar bien Las criaturas Lo importante Con respecto al miedo Es que si uno grande Le cuesta entender Que paraliza Y que nos Genera muchas dudas Fíjense en una criatura Así que lo mejor Es manifestar Con el ejemplo Y ellas se van a sentir Muy seguras A tu lado Flores Angeli Flores Angeli Cano y mí Esto ya lo habíamos Contestado Me parece Sí Gracias Gracias a todos Bueno ¿Quedó alguno más Por ahí A ver Si me ha quedado Me ha quedado Uno Que es Baltasar Del 13 del 1 del 64 Baltasar 13 del 1 del 64 ¿Alguna especial? No 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 ¿Qué me decís? Me dice Bueno Vos o yo Que te espero Que te espero El 7 de enero Bueno Está bien Lo esperas El 7 de enero Mag Agárrenlo Baltasar Es demasiado elevado El chiste Pero Para el rey Bueno Está bien Baltasar Concreto Prosperidad Seguridad Vas a poder lograr Eso que estabas esperando Lo vas a recibir Entrado noviembre Así que Afuera Los malos pensamientos Bien A ver Tengo un audio Otra vez En 2234 985 985 Hola Buenas noches Muy bien Las digo Bueno Yo quisiera Saber Por la salud De mi hija Andrea Ella nació El 16 de diciembre De 1977 Gracias Buenas noches Gracias corazón Por dejarnos El mensaje Bueno Con respecto A su salud Hay cosas Que ella No está No está pudiendo Ver con claridad Se viene Algún tipo De práctica Quirúrgica O tratamiento Ya para Lo que sería La mitad De noviembre Así que Tranquila Y vamos a A pedir por ella Mandame por privado Bien La fecha de nacimiento Y su nombre Bien A ver Por privado Por privado Te digo Que es el 11 66 38 93 55 Lo repetimos 11 66 38 93 55 Tengo una más Tengo una más Vamos No Dos tengo Diana Del 8 Del 10 Del 52 8 Del 10 Del 52 Y se podré viajar El año que viene Ay Diana Sabes la gana Que tengo yo Bueno Con respecto al viaje Recién va a poder Hacerse Mitad Del próximo año Se me acaba De quedar Sin batería El otro celular Que teníamos por Instagram Es la parte En la que uno recuerda Que las criaturas felices Que tenemos como hijos A veces No Con bodas Las vi Bueno Yo ya Se lo dije una vez Y usted no me ha creído Es Son los primeros 20 años Después se casan Y se van Bien O sea que me quedan Ay Dios Me quedan unos cuantos años A ver Tengo más mensajes A ver A ver A ver Mensaje para Loelia Mi nombre es Belén Mi fecha es del 27 5 del 91 27 5 del 91 Te pregunta Por su panorama En general Bueno En general Hay muchas cuestiones Por un lado Ella que está esperando Decisiones A nivel emocional Que las Otras personas No están Resolviendo Así que va a tener Que tener paciencia Va a tener que buscar En su interior Va a tener que mirar Desde otra perspectiva Y recién ahí Ya pisando Noviembre Las cosas van a mejorar Para ella Así que Un beso Para Belén Bueno A ver Yo estoy Completito 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 Con los mensajes Que han llegado A través Del 2234 985 985 Bueno Entonces En este minutito Que nos queda Les contamos Aquellos que quieran Hacer curso De tarot Inicial Aquellos que quieran Hacer astrología Primer nivel Taller de astrología Tarot Y gemas Talleres de Códigos sagrados Activación Y código Códigos sagrados Activación Y gemas Donde se trabaja Toda la parte De salud Talleres de sanación Cursos De las siete Escuelas Esotéricas Para aquellas Personas Que necesiten Desarrollar Parte De lo que serían Meduinidad Y algunos otros Conceptos Con respecto A las energías Y también Bueno Consultas En particular Sesiones de Medium Especiales Para que puedan Comunicarse Con seres Que ya no están En este plano Y también Estoy trabajando Mucho con personas Que están En terapia intensiva Y además Con todo lo que es sanación Lo pueden hacer A través del 1166 389355 Por privado Y bueno Y después Escucharnos El domingo A través de Alcione TV Para la gente De Bolivia 22 horas Para Argentina 23 Y agradezco Porque se suman De toda Latinoamérica Así que Muchas gracias Por seguirme Y por estar Ahí pendientes No sé Qué más Nos queda Galleguito Porque ya Nos ha quedado Todo perfecto Cerramos Todo Todo perfecto Que tengan Que tengan Un excelente Fin de semana Gracias Radio Gracias Gracias Martín Que hoy estuvo ahí Gracias Gallego Descansa Abrazo Grande Un abrazo Grande Para todos Y nos estamos Encontrando El próximo Jueves 23 horas Chau chau Y por mi Balcón